Eeeh... Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas amogos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido de esta noche que tenemos muy importante en casa Con tal Sevilla que por cierto su presidente es una auténtica vergüenza Acusa al Barça sin pruebas Con dos novedades, sobre todo una que es en mi opinión la mejor noticia del año Vamos a por ello Pues bien con el dos Cubarsi, con el tres Alejandro Valde, con el cinco Inigo Martínez Y aquí viene la gran novedad de la convocatoria para el partido de Sevilla de esta noche Sin lugar a dudas es la noticia del día y del año para el mundo culé Vuelve Gabi después de un año de ausencia por lesión Con el número seis Con el ocho Pedri Con el nueve Robert Lewandowski Con el diez Ansu Fati Con el once Rafinha Con el trece Iñaki Peña Con el catorce Pablo Torre Con el dieciséis Fermín López Con el diecisiete Marc Casado Con el dieciocho Pau Víctor Con el diecinueve Lamin Jamal Con el veinte Dani Olmo Con el veintiuno Frinky de Jong Con el veintitrés Jules Koundé Con el veinticuatro Eric García Y aquí viene también otra gran novedad Entra en la convocatoria el flamante fichajazo del Gansan El porterazo polaco Czesny Con el veinticinco Con el treinta y uno Koschen Con el treinta y dos Héctor Ford Con el treinta y cinco Gerard Martín Y por último Con el treinta y seis Sergi Domínguez Pues bien como hemos visto Vuelve Gaby después de un año De ausencia por lesión Y también entra El nuevo fichajazo del Barça El portero polaco Czesny En la lista de convocados Y ahora vamos a recordar Una parte de la rueda de prensa de ayer Que dio Hansi Flick Pero ya el partido de esta noche Que tenemos contra los andaluces Y que a estas horas Sigue dando mucho que hablar Vamos a por ello Hola Mark Brown de Barça One Hola Mark ¿Qué tal? ¿Cuántos días, mister? Han pasado más de quince días sin partido El equipo llegó al parón muy fuerte Con una victoria en el campo del Alavés Me gustaría saber ¿Cómo afrontáis el partido de mañana? Han pasado muchos días Muchos jugadores han estado con sus selecciones No sé si vais a poder recuperar jugadores para mañana ¿Cómo planteáis el partido? ¿Y a qué se evita te esperas? ¿Me habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? Bien Tengo que decir que el Sevilla es un equipo muy valiente Con una muy buena dinámica Les encanta jugar al fútbol Les encanta también asegurarse la posesión del balón Con lo cual deberemos encontrar la manera de responder Y este es el foco en el que estamos, Roger Hola Hansi, buen día Hola Hansi, buenos días Roger, de Cataluña Radio Me gustaría preguntarte ¿Cómo está la MIN? ¿Y crees que mañana es un buen día para que descanse? Tomando en consideración que después Os enfrentaréis al Bayern y al Madrid Gracias Ya lo sabéis, siempre lo digo Paso a paso Mañana jugamos en contra del Sevilla Es un partido importante Y el once inicial será el mejor Para jugar en contra del Sevilla Puede que la MIN juegue Esta es nuestra idea Veremos mañana Todavía nos queda un día El descanso y los tratamientos que ha recibido Le han ido muy bien También queremos dar las gracias Al entrenador de la selección Creo que ha tomado una decisión adecuada Que nos ha ayudado mucho a nosotros Y obviamente a la MIN Es una decisión en beneficio de la MIN Pero está listo para jugar mañana Buen día, Mr. Layakol Hola, Mr. Layakol de Raku Te quería preguntar por Chesney Chesney también ha dicho que está listo para jugar Pero que la decisión depende de ti Has decidido quién será el portero titular Y ahora, con la ausencia de Marc-André Ter Stegen ¿Crees que habrá únicamente un único portero titular? ¿Habrá más alternancia? ¿Cómo vas a gestionar la portería a partir de ahora? Estoy contento de que lo diga De que está listo para jugar Eso es positivo Y no hay motivo para cambiar el hecho de que Era Iñaki quien juega mañana Laura ¿Laura? Hola, buenos días, Mr. Soy Laura Brugués de TV3 A ver si nos puede confirmar ya Si Olmo, Fermín y Gaby Van a recibir el alta médica Y en caso afirmativo ¿Qué implica poder recuperar a estos jugadores? Gracias Confirmo que están Están Ya Si fue que gana o no Lo veremos En el caso de Gaby Es un paso muy importante Creo que Todo el mundo está contento De tenerle ya de vuelta Puede que esté en el banquito Lo veremos, lo veremos Está avanzando muy bien Me gusta mucho ver cómo entrena Porque tiene una mentalidad muy positiva Estamos muy contentos de ya contar con él de vuelta De constatar su alta calidad Lo mismo en el caso de Fermín También está trabajando muy bien en los entrenos Y puede que mañana sí juegue En el caso de Dani Todavía tenemos que decidir Lo estará en el banquillo Pero estamos concentrados ahora En ver qué pasa mañana Hola, Mr. Hola Gabriel Betts de la cadena SER Ayer Xavi Hernández compartió en su Instagram Una foto del encuentro que tuvisteis esta semana Me gustaría que explicara un poco cómo fue Y sobre todo con qué se queda de lo que hablaron Ah, sí, es muy interesante esto para vosotros, ¿verdad? Me lo imagino Y lo entiendo Pero es que para mí Ya lo he dicho, ¿eh? Cuando llegué aquí al Barça Creo Que es un club fantástico Es un club increíble La acogida con el presidente Con la junta Con el personal Con mi equipo Con todo el mundo Constato mucha pasión Un gran amor por este club Y esto me encanta Grande Hansi Dentro y fuera del campo Y ahora seamos con el temazo principal Última hora Malas noticias Posible Baja De última hora Por lesión De un jugador del Barça Para el partido de esta noche Que tenemos contra Sevilla Presenta la convocatoria Para el partido de esta noche Las últimas informaciones Apuntan Que este jugador Tiene toda la pinta Que va a perder El choque de esta noche Por supuestas molestias musculares Las noticias en verdad Son confusas Unas apuntan Que las molestias Es en la lesión que sufrió Es decir En el tobillo Y otras informaciones Desmienten Las primeras Y apuntan Que no tienen nada que ver Con 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 su antigua lesión Es decir Que con esa lesión Que ha tenido grave En el tobillo Sino más bien Esa ausencia O esa posible ausencia Se debe Solamente A unas molestias Musculares Me estoy refiriendo Obviamente A Frankie de Jong De hecho Hansi Flick Avisó ahí En la rueda de prensa De que Frankie Sufre algunas Molestias Y tampoco Ha asegurado Su participación En el partido Que tenemos Esta noche En casa Contra el Sevilla Yo siempre lo he dicho Y lo voy a repetir En mi opinión El fichaje de Frankie de Jong Es uno de los peores Fichajes Que ha hecho el Barça En esta última década Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a pintarle la cara A ese sinvergüenza El presidente El Sevilla Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!